¿Qué es José Laloz? 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 José Laloz ha dicho lo siguiente. Donde Balaguer dice que si no es por la fuerza la gente no cumple las medidas. José Laloz ha dicho que él entiende y le da la razón a Balaguer. Y de hecho subió un video de unos 40 segundos en los cuales el extinto líder reformista habla de que el dominicano entiende solamente a la fuerza. Y es precisamente ahí donde está la idea peligrosa porque José Laloz introduce eso en medio de un comentario brillante que hizo sobre el tema de la imposibilidad, la inviabilidad de lo que sería dar clases a distancia. Porque esto según él plantea de manera acertada no se trata de un asunto de que bueno, las herramientas, clases. Para que para que se pueda dar educación virtual tienen que darse algunas condiciones primero. La educación es un derecho universal, pero las clases virtuales traen consigo herramientas de discriminación social en función de que no todo el mundo tiene acceso a pagar un buen internet. No todo el mundo tiene un buen celular o una buena tableta o una buena laptop y en ciertamente eso que plantea José es así y me pareció una formulación acertada y brillante. Pero luego de eso cae con la idea de Balaguer, es decir, en medio de un comentario, digamos, totalmente acertado, quien lo asume guiado por la acertación de la fase inicial, pues termina asumiendo la segunda idea. Que es la que plantea que el dominicano solo entiende a la fuerza. Miren, señores, sabemos muy bien, digamos, esa cultura de la brigandina que tenemos. Sabemos que somos una cultura de lo informal, que no necesariamente es creada por nosotros, sino que nos viene de la España que nos invadió, que nos conquistó en el medioevo, donde literalmente llegó a estas tierras lo peor de aquella, entre comillas, sociedad. Porque cuando usted estudia a la España de la Edad Media, se da cuenta que aquello no vale la pena que se le llame incluso sociedad. Pero bueno, entonces José dice que para, digamos, para encauzarnos hay que aplicarnos la fuerza. Lo primero es que yo no creo que Joaquín Balaguer sea la persona o el paradigma más adecuado para hablar de ordenamiento social. No, me parece que la cosmovisión de Joaquín Balaguer queda muy atrapada en ese siglo XX de la Guerra Fría. Ese siglo XX que lamentablemente vio como en República Dominicana a muchos jóvenes, por el simple hecho de tener una discrepancia política de cara al establishment, eso les costó la vida. Algo que incluso en Estados Unidos, que era el país que llevaba a cabo de manera inicial y digamos más rimbombante esa lucha, pues no se puede decir que a un líder de izquierda, por discrepar, por default eso ya le hacía poner en riesgo su vida. Pero acá que tenemos el síndrome de, digamos, de exagerarlo todo, hicimos o llegamos a ese nivel. Ni qué decir del caso más reciente en los 90 de Narcisas. O sea que no creo, descarto de cuajo ese tema de que Balaguer, ahí yo coincido. No, 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 no. O sea, Balaguer en términos sociales, en términos ciudadanos, es el paradigma menos acertado a seguir. Hay que decir, sí, que Balaguer era un fisiócrata, un discípulo de Cusnay, aquel, digamos, intelectual, erudito francés, que planteaba la idea de que en pleno, en plena época mercantilista, de que la tierra era la base de todo como elemento primigenio que garantizase la riqueza individual y la riqueza de un país. Y es esa visión fisiócrata lo que lleva a Balaguer a proteger nuestros bosques y a ser muy celoso con eso. Ese es el mérito histórico de Joaquín Balaguer. Pero en términos sociales, Balaguer está en el otro extremo, a un nivel tal que no vale la pena que se le cite, que no es inteligente, ¿no? Pues traerlo a colación o traerlo al debate en estos tiempos, en donde vivimos en un contexto que el mismo Balaguer no pudo imaginar. Y por ende, inmediatamente queda descartado. Por eso, cuando José Laluz dijo aquello de que él está de acuerdo con Balaguer en la implementación de la fuerza para encauzar al dominicano, inmediatamente me propuse hacer un análisis pues refutando eso, porque es una idea perniciosa que no debe ser repetida, pero que al mismo tiempo debe ser refutada. Al dominicano, con este tema de las medidas para que no salga a la calle, debió entrársele por otro lado. Incluso voy a poner aquí ejemplos, ejemplos de Colombia y de países de Europa que, a sabiendas a estas naciones de que era muy difícil pedirle a la gente que se quede en casa. ¿Saben qué hicieron? En Colombia, la policía comenzó a organizar eventos de entretenimiento en los barrios con clases de zumba para que la gente se entretenga desde las puertas de su casa viendo a la policía. Pero esa idea no es original de Colombia. Allí la copiaron de países de Europa que buscaban precisamente a través del montaje de eventos de entretenimiento, disipar a la gente y así evitar que las mismas salieran de sus casas. En República Dominicana, de cara a los barrios, pudimos haber pensado en algo similar, pero no, nos limitamos a quedarnos en el quédate ahí, no salgas. Una medida que de antemano era socialmente discriminatoria. Bueno, señores, mírenlo ahí. Esto se veía venir. La vaina parece que se complicó. Si ustedes ven que ya soltaron los Power Rangers para la calle, es porque la cosa está fea. Míralo ahí. Yo me voy a trancar ahora mismo. Parece que él me vio que yo lo tengo grabado donde viene el pandemia. Adiós. Esto no se trata de llevar la contraria por amor al arte de gratis, sino, como dicen por ahí, esto es básicamente confrontar un planteamiento que entendemos no debe ser repetido, que no debe quedar, que no debe calar en nuestros jóvenes. Porque República Dominicana, en términos sociales, en aras de sumarse a ese vagón del, digamos, entre comillas, progreso, aunque hoy día la palabra progreso está asociada más bien a los reclamos de los elementos culturales y de izquierda, que tienen que ver incluso con vindicaciones sociales en el aspecto de, ustedes saben, esto de las comunidades, las minorías, etcétera, para no entrar en ese tema ahora. Pero, digo, progreso en función de la evolución científica, en función de la evolución de la interacción social, en función del ampliamiento de la visión de las cosas del ser humano, pues no la fuerza debe ser el último de los recursos. Literalmente hablando, repito, la fuerza debe ser el último de los recursos. Lamentablemente hubo un fallo del gobierno, pero eso no quita el punto sobre la I en cuanto a la responsabilidad de la gente. Eso es cierto. Pero sin dejar de tomar eso en cuenta, también tenemos que ser autocríticos en la clase media, en la clase media alta y el mismo gobierno y entrarle al asunto de otra manera, porque lo que está ocurriendo es que con el uso de la fuerza, los policías están interactuando y teniendo roce con la gente. Y usted no sabe si esa persona con la cual ese policía tuvo roce tiene el patógeno. Entonces el policía lo adquiere de manera inadvertida y se lo traspasa, se lo propaga a sus colegas de profesión. Y así sucesivamente con el uso de la fuerza, estamos pues multiplicando lo que se buscaba pues digamos disminuir con el aislamiento social. Ese es el tipo de contradicciones que se dan cuando hacemos las cosas muy lineal y no tomamos o se nos escapan variables humanas que con el paso del tiempo terminan siendo determinantes. José Laluz, en este comentario, para mí totalmente desacertado, desacuerdo con él y acá en Impolíticamente Correcto hemos explicado por qué. Señores, Rusia ha hecho un llamado muy interesante. Rusia, cual si fuera un partido de la oposición de República Dominicana, ha llamado a que no se politice el tema del patógeno en la agenda global. Sí, así como lo acabas de escuchar, Rusia ha pedido que en términos geopolíticos no se politice el tema del patógeno. Y esto tiene que ver con las acusaciones de Estados Unidos que han salido explícitamente de la boca, de la lengua de Donald Trump, pues apuntando nada más y nada menos que hacia el gigante asiático. ¿Quién? China, como responsable de lo que está ocurriendo. Pero también los ataques de ese mismo Donald Trump a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a quien Trump ha acusado de ser muy complaciente con China, ¿no? Y que incluso amenazó hace unos días de quitarle pues la parte de fondos y de apoyo económico que le da Estados Unidos a ese organismo que es el máximo regentor de la seguridad, digamos, sanitaria en todo el mundo. Otro organismo que le sigue, aunque está en Estados Unidos, es la famosa FDA, la Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés. Pues Putin, a través del canciller, Sergey Larov, ha hecho este llamado de que no se politice el tema del patógeno y que se mantenga estrictamente en el ámbito de lo científico y la salud. ¿Qué les parece? Señores, Impolíticamente Correcto lleva ya más de 3 millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente la plataforma y tenemos en ese periodo casi 23 mil seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías y precisamente hacerle este anuncio a todas las personas que estén interesadas en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z, que nos escriba a resortemedia.gmail.com repito, resortemedia.gmail.com y allí vamos a estar, pues, digamos, haciendo clases, clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo, impolíticamente correcto, la visión de Aneo Di Santos.